Arrancamos entonces con algo muy extrañado, algo que la gente pide y estamos hablando de AVERSUS MEMES NÚMERO... No sé, 14.000, no me acuerdo ya. Vamos a ponerle AVERSUS MEMES NÚMERO SEMÁFORO. Así que vete a saber tú qué número será, pero vamos a disfrutar del ingenio de nuestra comunidad. Bestia, Bestia es una persona nueva por lo que veo, mire, es nuevo, es nuevo. Yo cuando Jeffar me regaña por mi ortografía en directo. Uy, perdón. Bajar el volumen por si acaso. Puta, vamos a meterle acá también, yo también voy a votar por esto. Mapa viendo cómo le hacen bullying por su color. A la madre. Meme rancio. Cana de Hikari. Esto acá lo están utilizando de plantilla, ¿verdad? Jeffar, ya no tenemos dinero. No te preocupes, Gaby. Existe su sueldo. Bien utilizado. Ahora sí, ahora sí da gracia. Lo logré. A ver, a ver, a ver. Voy a poner esta barra de nuevo para que estén atentos ya. Les voy a regalar merchandising. ¡Sí! Ah, pero ya estaban llenando, pues, ahorita, ¿no? Voy a poner como que ya se llenó un poco, pues, ¿no? Para que después no digan que soy usurero, poichasumare. Yo solo me creé Twitch porque me lo dijiste por Face. Porque antes no me interesaba esta plataforma XD. Tampoco sé comprar bits. ¡Pero te enseñamos a comprar bits! Para que después no digan que soy usurero, poichasumare. Me salió en un grupo random de Discord. ¿Cuál prefieres? De verdad le salió esta mierda en un grupo de... No, te creo, ¿eh? ¿El violinista salió violineado? ¡Aaah! ¡No quieres jugar! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? El tío Rey tiene su propio cuello. ¡Ay, saca tu dedo de ahí! ¡Chico, chico, chico, chico! ¡Ay, auxilio! ¿Quieres venir con el tío Rey? Gracias. Mi familia al escuchar mis notificaciones. ¡Mi patita! ¡Mi patita! No te creo. ¡Mi patita! ¡Cinco minutos! ¿Podrías dejar de ser burro por solo cinco minutos? ¡Mi suelo! ¡Ya me... ¡Me corro! Este se ve raro, pero esa de acá quiero postearla. Como Chensei y Tommy piensan que se ven al pelear con sus memes. ¡Mi caña! ¡Se ven a... ¡Esa! ¡Esa! ¿Cómo se ven realmente? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Los esclavos durante el tiempo de inactividad en Nefarlandia. ¿Ay, verdad, no? ¿Qué hicieron? ¡Ja, ja, 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 ja! Dos días después. Ocho días después. ¡Si algo! ¡Háblame! ¡No puedo! ¡Se me acabaron todas las palabras! ¡Solo haz ruidos, pues! ¡Sí, me gusta! ¡Mi suelo! Trece días y horas después. ¡Ay, papá! Hoy en el super encontré la caja Touch Me. ¡Oh, ¿qué? ¡No, ni cagando! ¡No, ni cagando! ¡Ah, las huevadas! ¡Qué buena, min! Intentando dar un poco de gracia. Jefar, la cuenta de luz está muy alta. Hay que reducir nuestro consumo de energía. No te preocupes. Tengo la solución perfecta. Solo necesitaré un poco de ayuda. ¡La fuente de poder! ¡Corre! ¡Cerlo! ¡Y corre! ¡Soy un genio! Sin huevadas, esta plantilla se está saliendo de control. Gracias. Es que me he recuperado de una gripe de tres días y eso sucede. Florecí. He florecí. He salido de un capullo de mocos y entonces aquí estoy. Como un hermoso mariposo. ¿Quién fue? Estoquito. No me envidies. Tú algún día puedes verte guapo como yo. ¿Qué carajo, güey? Dalas viendo el making meme para... En efecto, güey. Es cine. Lo twist. Yo soy el Oompa Loompa. Frases que merecen ser talladas en piedra. De la puta que habré dicho, güey. No me acuerdo de todas las estupiosas que a veces digo internet. De lejos de la red. De lejos de la red. ¿Qué? De lejos de la red. ¿Qué? ¡Huevón! ¿Qué pasó ahí? No entiendo. Cuando a Fer lo le pagan cada tres meses. Cuando mi amigo blanquito me pide el color piel. Far sube el comer de la funa de Dalas a Ningú. Dalas automáticamente. Está bonito. Está bien culero. Está bueno el mejor. El HD es intencional. Sí, sí, te creemos. Uy, sí, claro. Mira, Jeffer. Si no me pagas, te daré una tremenda palmada incaica. Que nos vamos a morir los dos. Tú por la palmada incaica. Y yo por la desnutrición. Vi el video que subió Rocco. Y tuve que hacerlo cuando escuché a Fer lo decir esto. ¡Carajo! ¡Carajo! Pedazos de mierda. Dejeme pasar. No sabía que había dicho eso. Nunca lo escuché cuando estábamos jugando. Me mame. Puf, puf. ¿Por qué? Pelea solo. ¿Quién es esto? Ah, ¿este es...? No. Sí. Y sobre todo contra el SIDA. Idiota, idiota, idiota. ¿Qué pasará con tu esposa? What the fuck? Bueno, ahora solo queda vengarte. Primer sospechoso. ¿Qué carajo, güey? ¿De dónde salió este lore? No preguntes. ¿Quieres verme... Hacer... ¿Elojar a Jeffer? ¿Quieres verme hacerlo de nuevo? Ok. Buena. Míralo tú a este concho. ¡No! Buen Jeffer le cambia de nombre a destripando la funa, a destripando la fama. La reacción de todos. Y quedó, ¿eh? Sí, es igual. ¡Es igual! No fue igual. No fue igual. No fue igual, papá. No fue igual. 50-50. Cierren el orto, todos ustedes. Esto de acá es para ustedes. No están listos, güey. Ustedes no están listos para el cambio. Anda, levántate, Ferlo. Tienes que seguir con el cover. ¡No puedo ver! ¡Llévame a la luz! Tranquilo, para allá vas. Seguiré editando el cover hasta las 2 de la mañana. Se sacó la mierda el Ferlo. ¡De nada! Jeffrey, ¿por qué estamos tan exitando? Ya, ya se está yendo a la mierda, mme. Se está quemando. Ese no es el timón. ¡Ya sé! ¿Cómo les gusta ese clip a ustedes? ¡Pero que hermanas son infonales! ¡Meh! Dale, ya la cagué, ¿verdad? Eso era meme. ¡Scatman! ¡Oh! ¡No! Faltaba esto. ¡Bien, bien, bien! ¡Faltaba esto! ¡Faltaba esto, pues! Otra ráfaga de meme. ¡No me hablen en chileno! ¡No te estamos hablando en chileno! Algún día, Jeffarlandia. Jeffar y compañía cuando hagan contacto con alienígenas. ¿Quién quiere una foto con el alienígena? ¡No! ¡Eso, caballeros! Eso último sí, sí va a pasar. ¿De dónde nos cogemos al alienígena? Espera, ¿qué mierda? Fácil y tiene más de un hueco. Mago del bosque. Silencio. Pusieron. A ver qué pusiste. ¡Concha tu madre! ¡Mis oídos, marro! ¡Al, al, 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 al! Un clásico, ¿eh? Necesito un meme que cierre el video. Necesito un meme bueno. ¿Y esto? No veo ni mierda por tu filtro rosado, Tommy. Siempre es lo mismo, huevón. ¿Qué chucha voy a ver ahí? Esta es la visión de qué? ¿De un pez? ¿De un peje lagarto? Los perros no ven así, ¿eh? Pero, ¿qué chucha es esto, huevón? No veo nada. Vas a enojar. ¡No veo ni mierda! El pulmón normal de Ramón cuando ve un pulmón artificial. ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, éntrale, éntrale, éntrale. Nunca falla Sida, amigo. En la primaria, compañera. Oye, ¿qué letra sigue después de la D? Yo todo un conches, man. Vale la pena los 30 primeros segundos. Le queda hermoso, güey. La verdad que me gustó mucho el video. No, si ganaba Germán se rompía en internet. Ya, con esto terminamos. ¡Ay, qué buena! ¡Ey! ¡Oh, qué goz! ¡Qué goz! ¡Huevón, qué goz! Esto me lo descargo. Esto me lo descargo y lo subo. Lo subimos acá al Twitter. Así que estamos los jueves y domingos a partir de las 7 de la noche, hora de Perú. Me despido de la gente de YouTube. La gente que se encuentra acá en línea también se despide todos ustedes. Y conmigo será hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!